Cuéntanos, ¿cómo te llamas? ¿Qué labor desempeñas y en dónde? Me llamo Patricia Campos, soy gerente de recursos humanos de Coca-Cola. ¡Ah, qué bonito Coca-Cola! Dime, ¿qué te parece la fiesta, Patricia? Me parece súper bien, la verdad que me ha encantado la idea, el concepto de hacer algo distinto al clásico evento de networking, como decía Diego, que es un ratito y todos se disparan, acá veo que hay ambiente, así que... Sí, la gente está en pila, la gente está en pila. Y dime, ¿es la primera vez que asistes a una charla sobre millennials y así? No, he asistido a varias antes. ¿Y qué horas que atarías de la de hoy a diferencia de las demás? Bueno, me gustó mucho lo que compartió Carlos, que está acá, de que en el fondo, claro, hay diferencias entre las generaciones, pero que lo que tenemos que hacer es entender a las personas más allá de las generaciones, o sea, saber qué es lo que quieren las personas, qué es lo que quieren ser servidados y actuar a partir de eso. No, bueno. Otra pregunta, ¿cuántos años tienes en Coca-Cola? Once. Ya. Y dime, ¿crees que es complicado trabajar con las generaciones de ahora contra las anteriores? No creo que es complicado, no, no, me parece que el secreto está en ponerte en el lugar del otro y en verdad escuchar también, o sea, la verdad que uno tiene para nada la verdad absoluta, es aprender de ese lado también. Y bueno, me gustó esto, me gustó esto, muchas gracias. ¡Vamos!